Es una actividad de cierre que siempre es un gusto porque es un objetivo cumplido. Es un pequeño paso hacia adelante en cuanto a que la gente sigue interesada en la actividad. Es una actividad conjunta con el municipio, con fondos de la Secretaría de Minería de Nación. Hay un taller instalado, produce a partir de la cocción y cuenta con un instrumental adecuado para hacerlo. Además de con una capacitadora que se ocupó del tiempo, ocupó el tiempo capacitando a sus alumnos y de gente que se interesó en venir y un municipio que lo supo albergar, que va a sostener esto en el tiempo. Bueno, esto tiene que ver con que hace dos meses atrás aproximadamente se hizo la reapertura, digamos la reinauguración de la sala cerámica con entrega de elementos y demás. Nosotros vamos a insistir siempre en que los elementos, los objetos, las cosas, los hornos, la arcilla, las herramientas, el instrumental para la cerámica son importantes. Si la gente no está, nada de eso tiene sentido. Que detrás de cada elemento hay por lo menos un trabajador. Detrás de cada horno hay un trabajador que hizo los refractarios, que hizo las conexiones, que trabajó el metal que recubre ese horno y así sería interminable describir todas las cosas que están involucradas en esto. Gracias.